Música Música Todas las alumnas, todas, estamos aquí dando a conocer todo el avance que se ha hecho en el lapso del año en el curso que hemos tenido, los cursos de los talleres municipales. Acá queremos agradecer en nombre de todas las alumnas, al señor alcalde por habernos brindado esos cursos de capacitación laboral que nos sirven para nuestra vida cotidiana, para tener un ingreso económico en nuestros hogares. Acá los trabajos que se hacen uno a uno de cada uno para no llenarlos. E incluso unos ya se han vendido, porque esa es nuestra meta, ¿no? Para que ustedes se solventen económicamente. La meta es que ustedes que vayan aprendiendo, vayan generando sus propios ingresos y vayan ustedes trabajando en casa, ¿no? Atendiendo un ingreso económico para facilitarnos, ¿no? En esta vida que estamos pasando, que es tan crítica, la economía ya no alcanza solamente para que el esposo o mamá trabaje, sino también nosotros tenemos que dar apoyo. Para mí está con ustedes el día de hoy clausurando esta actividad tan importante y tan productiva, actividad en la que ustedes han compartido, muchas de repente han aprendido, otras han enseñado, ¿no? Y lo que es más importante es que han sentido útiles, productivas, que es lo que quiere este taller. El alcalde no puede estar hoy día con ustedes porque está haciendo unas gestiones para conseguir algunas metas que tiene trazadas, pero me encargo hacerles llegar un saludo de fraternidad, de paz, que estas fechas de Navidad sea para estar en unión con la familia, que todas sus metas se hayan cumplido y que sigamos trabajando unidos todos por el progreso y el estar en nuestro querido distrito. Darles las gracias por el apoyo, porque su participación significa apoyo a la gestión del señor alcalde, que les está muy agradecido y desearles una feliz Navidad y próspero año. Muchas gracias. 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 Gracias.